¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Mario & Rabbids. Vamos a continuar con el DLC, estamos en el Premium 3, así que está cargando ya la pantallita, que estoy arrancando el juego, y aquí no me acuerdo que había dicho de decidir, yo creo que era el lado izquierdo, no, no era el lado izquierdo, era el lado del centro, si no recuerdo mal, que era de sobrevivir, vamos a ir por el lado, efectivamente, vamos a ir por el centro, aunque el lado izquierdo desbloqueamos ahí algo más, pero bueno, creo que vamos a ir por el centro, y listo. Estamos ya en el nivel 7, nos faltarían 3, a ver si puede ser un vídeo más o menos rápido, de 15-20 minutitos, y puede hacerme dos niveles y ya dejarme el último, pero no prometo nada. Estrella desafortunada. Solo tengo estos enemigos. Estos a que eran... Descarga... Yo creo que el que no me ha enfrentado es a este, al de descarga. Vale. Vamos a ver el equipo. El equipo es que Rabbit Beach tiene que curarse. Igual me interesa Luigi. Yo creo que es Luigi por este. Y vamos a ver los Sparks. Vamos a mejorar este. Hasta el nivel 3, porque ya le había dado. Y el obrador, claro que me interesa. Uf, y invocar una Gorrinadora puede estar muy bien. Vamos a darle a este. Y vamos a mejorar este. Ah, bueno, el reflejo del Luigi no me interesa una mierda. En verdad. Yo creo que no me interesa mucho. Vamos a quitarlo. Ah, no. Es un Maglodo lo que invoco. Esto que... Ondas de choque para que se vayan por ahí. Ahí está. Vamos a mejorar este. No me da para mejorar. Pues nada. Me queda así. Y listo. Héroes. Este. Personalizar. Vamos a poner... Alcance de arma. Es que este... Posición ventajosa. Me da igual. Uf, necesito tres. Pues este lo vamos a... Lo vamos a ahorrar. Bueno, voy a ir así. No voy a jugar, voy a ir así. Tal cual. Así que... Vamos con este equipo. Vamos a... Allá. Pues, 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 pues. Vamos a subir aquí. Y... Vamos a jugar esto. Va, ataca el que no tiene que atacar. Me cago no mal. Sabía yo que primero tenía que deshacerme de él. Vale. Voy a darle... Con edge. Tengo que sobrevivir. Así que... Vamos a darle. Salto aquí. Acelerón. Y esto. Voy a activar. La... Lobrador. El ma... Es el mago, tío. Me necesita de atacar. La ataca. Y este se mueve, eh. No hay que atacarles... Si no es necesario. Hay que ser... Inteligent. Vamos a darle a esto. Para que se distraigan. Vale. Perfecto. Podría darle a esto, pero... Paso. No voy a quedar aquí. Como no me interesa atacar... Bueno, me puede interesar a este atacar. A ver. Le llego. Si le llego mucho. A ver si este se mueve también. No se mueve si le ataco a ese. Pues... Igual es interesante. Pues vamos a atacar a ese. Y este, ¿a dónde llega? Llega ese, pero no me interesa. Porque se acercan. Si no se acercan. Ah, me los mata a los dos. A las dos invocaciones. Esto es ataque de lodo. Esto era a descarga. Y el de lodo es este. Efectivamente. Vale, vamos con Bowser. No llego. No llego. Efectivamente. No llego. Lo que puedo hacer es... Una locura. Bueno. Acelerón, por supuesto. Uf. Desagrupo, ¿eh? Ah, gente allí no. ¿Por qué vas por ahí, tío? ¿Para bloquearme? No, no me bloqueas. No me puedes bloquear, tío. No me lo puedo creer. ¿Por qué me bloquean aquí? No me lo puedo creer. Esto es una injusticia, tío. ¿Se da la vuelta para esto? Tío, me parece una injusticia. ¿Qué crees que te diga? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Por qué ahora? Quintar. Quitar de ahí para que Bowser pueda escapar. Bowser puede escapar. No mucho, pero puede. Ahí podemos matar. Puedo matar. Puedo matar a este. ¿Ponechke? Eh, con Luigi le doy para que se pueda saltar. Aunque sea. Así Edge puede saltar. Y con Luigi subimos tal que aquí. Y con Edge... Me quedo aquí. Podemos atacar a este. Vale. Y con Luigi... Me quedo aquí. Y ya está. No vamos a activar nada más. Hay que sobrevivir. Me temo que van a ser dos vídeos, eh. Uno por cada nivel. Porque llevamos por el minuto nueve. Eh... Este vamos a darle acelerón. A ver. ¿Por ahí? Fuera. ¿Puedo activarme esto? ¿Puedo activarme esto? ¿Puedo activarme esto? Y me quedan dos segundos. ¿Se va a subir? Es que no sé si se va a subir. Sí se sube. Me cago en todo lo cagable. Edge. Salto con Edge. No, voy a saltar con Luigi. Pero hacia dónde salto. Voy a saltar por aquí. Pues mira. Vamos a matar esto. Y con Edge... Buah. Dos acelerones que tengo. Y tal que aquí voy a quedarme. Con este no puedo usar nada. Y con este... Puedo distraerle con la mirada de acero. Porque subirá por Bowser o por Edge. No creo que lo venga por Luigi. De camino le dispara. Es lo único que se me ocurre. Va, paso. Paso el turno. Se mueve este. Niñetera caca. Bowser. Recupérate. ¿Eh? 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 Acabo con este. Y me subo. Y me subo. Tal que aquí para que... Al eje de estos. Edge no le da para acelerones. Así que... Vamos a quedarnos aquí. Ah, que tengo que matarlos a todos. Voy a sobrevivir. ¿O qué? Acabo de hacer el canelo. Ah, no. Sobrevive. Sobrevivo. Pues ya está. Sobrevivo. Simplemente. Vamos a darle aquí. Invocar el Maglobo. ¿Eh? No le mato. Pero puedo dañar esto. No, tío. Explotea esto. No, aún no se invocó abajo. No le mato, eh. Vamos a darle esto y luego colmillo. Y ahora con Luigi. Vamos a ver si me la lía o no me la lía esto. Vale, muere. Entonces yo creo que ya puedo hacer esto y ya está, que se aleje. Y turno de supervivencia hecho. ¡Ostras! Vamos por aquí a alejarnos, pero vamos. Sobrevivimos. ¡Igual lo conseguí! Perfecto. ¿Con Luigi o con Edge? ¿Con Edge? Grande Edge. ¿Qué haces protegiéndote ahí? Vamos para aquí arriba. Vale. Bastante bien. Construimos unas buenas. Minuto 15 no voy a grabar dos seguidos. Vamos a hacer vídeos más cortitos. Recuperamos bastante salud. Nivel 8 también. Los personajes nos viene bien. Y bueno, he pasado mi momento de dificultad. Pero yo creo que bastante bien en general. A ver. Mira. El criobito no lo tengo. Aquí Rabbid Luigi no me interesa. Pues vamos a ir por el criobito. De enemigos, pues... Es que no tengo ni idea de cuál me falta. Igual el mago... El mag... No sé cuál es este. El blanco igual es el... Uno de los que no tengo. Es que no sé qué enemigos, tío. Tenía que haberlos dachado. Pero bueno. Vamos a ir por este. Pero en el siguiente vídeo. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me acompañéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero que os cuento en el siguiente vídeo. ¡No os falléis! ¡No os falléis!